Hola a todos, bienvenidos al canal de FotografiandoFaros.com y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy, y está mal que lo diga yo, os traigo un vídeo súper valioso. Y no porque os vaya a dar la fórmula para haceros ricos, sino porque os voy a hablar de todos y cada uno de los filtros que hay en ColorFX destinados a trabajar el contraste, destinados a trabajar el contraste o que pueden ser útiles para trabajar el contraste. ¿Por qué es valioso esto? Bueno, pues porque seguramente a muchos os pasará lo mismo que me pasó a mí cuando llegué a ColorFX hace ya un buen montón de años, que es que empiezas a probar filtros y a cada cual es más estrambótico. Y pillarles el punto cuesta un montón. Y sin embargo, ves por ahí fotos procesadas que te enteras que han utilizado ColorFX para procesarlas y dices, pero ¿cómo consiguen ese contraste tan chulo? ¿Pero cómo consiguen ese color tan maravilloso? ¿Y ese rollito onírico qué? ¿De dónde lo sacan? Pues bueno, la clave está en probar, fallar, volver a probar y acertar. Ya que aunque algunos filtros funcionan muy bien de fábrica, por así decir, la mayoría realmente no. Salvo que quieras hacer cosas así un poco estrambóticas. El caso es que yo casi hubiera pagado porque alguien me explicara qué filtros son útiles para qué y cómo puedo configurarlos para que queden bien. Y oye, eso es un poco lo que voy a hacer yo en este vídeo. Aunque la verdad, tampoco me voy a explayar un montón. Voy a mencionar cada filtro, voy a poner un pequeño ejemplo y te voy a dar alguna directriz útil. Pero es que la verdad es que en este tema hay mucha miga y si me pusiera a desgranarlo, todo este vídeo igual duraba 10 horas. En fin, en cualquier caso creo que os va a ser muy útil, sobre todo a los que estáis empezando con la Nik Collection. O a todos aquellos que ya lleváis tiempo utilizándola, pero tenéis este problema de que no sabéis por dónde enganchar los filtros de ColorFX. Y sí, desde luego podría hacerse una versión de este vídeo destinada a la saturación, otra destinada al rollo onírico, otra destinada a trabajar luces y sombras, pero no en plan contraste, y así un montón de cosas. Pero hoy empezamos por el contraste. Así que vamos allá. Pero antes de empezar, tengo que deciros lo de siempre. Que le deis me gusta al vídeo, que os suscribáis al canal y que os paséis por fotografiandofaros.com, donde encontraréis toda mi formación que en breve va a incluir un curso sobre la Nik Collection, bueno, en concreto sobre viveza y ColorFX. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Empecemos, directos y al grano. Voy a empezar a enumerar esos 10, 11, 12 filtros, al final ni siquiera los he contado, que podemos utilizar en ColorFX para trabajar el contraste. En algunos casos esta utilidad es muy opia, pero en otros no. Venga, abro ColorFX, y no me voy a poner a explicar cada uno al detalle, porque entonces este vídeo duraría horas. Pero sí que voy a entrar en cada uno brevemente para por lo menos daros una breve explicación. Veamos, el primero que tengo por aquí apuntado es Contraste Pro. Bueno, este es un gran clásico, que está aquí. Y ya su nombre nos dice de qué va. Esto es trabajar el contraste puro y duro. Tiene dos deslizadores básicos, que es la corrección de contraste y el contraste dinámico, y el resultado es bastante, bastante espectacular. Siguiente, Contraste Tonal. Este también es de los habituales, está aquí al ladito. Y permite trabajar el contraste a tres niveles. A nivel de iluminaciones, a nivel de semitonos y a nivel de sombras. Esto es realmente útil. Por si fuera poco, nos permite manipular la saturación, cosa que está muy bien cuando hablamos de contraste. Y tiene varios tipos de contraste disponibles. El estándar, el paso alto, el preciso, el equilibrado y el fuerte. Aunque para mí, los dos realmente útiles son los dos primeros. Ya los otros se empiezan a meter mucho en el rollo HDR cutre. Sobre todo los dos últimos. El preciso no está mal de todo. Más, extractor de detalles. Este lo tenemos por aquí. Y este filtro es de los míticos míticos. Y ha permitido a toda una generación de fotógrafos hacer procesados aberrantes. Porque por defecto es realmente muy aberrante. Pero si bajamos el extractor de detalles y subimos el contraste, las cosas empiezan a cambiar. Además, suele ser buena idea jugar con la opacidad. Más, contrastes oscuros. Otro que, visto con los parámetros por defecto, es una animalada. Pero podemos hacer un poco lo mismo que hacíamos en el extractor de detalles. Que es bajar aquí el extractor, en este caso de detalles oscuros, subir el contraste y, sobre todo, bajar mucho la opacidad. Entonces, el resultado empieza a ser interesante. Ahora tengo aquí apuntado uno que me gusta un montón. Espíritu de lunes. Y este es de los que no es obvio. Porque, a priori, ¿cómo trabajo yo aquí el contraste? Sin embargo, si os fijáis, este filtro sí que actúa claramente sobre las luces y sobre las sombras. No tanto en los tonos medios. Y realizo un suavizado muy chulo. Yo realmente no lo utilizo directamente para dar contraste. Sino que lo utilizo unido a alguno de los otros filtros que sí que están más, obviamente, destinados al contraste. Me ayuda a suavizar luces y a suavizar sombras. Pero al tener uno de los otros filtros encima, el efecto se suma de forma muy chula. Aún así, incluso sin tener ningún filtro de contraste encima. Si yo recupero aquí la saturación, o incluso le doy saturación, y bajo mucho la opacidad, verás que hay un trabajo en las luces y en las sombras bastante, bastante interesante. Vamos ahora a por medianoche, que debería estar por aquí abajo, aquí. Y que se parece bastante a Espíritu de lunes. Y el uso que yo le doy es el mismo. Suavizar las luces y las sombras cuando una foto se me está quedando demasiado crunchy. Lo básico, obviamente, es bajar muchísimo la opacidad. También podemos jugar con el contraste, e incluso con el color. Que también tenemos algún ajuste de este estilo en Espíritu de lunes. El caso es que con esta opacidad así bajita, al igual que Espíritu de lunes, funciona muy bien. Es muy parecido, aunque ligeramente diferente. Siguiente, niveles y curvas. Y bueno, este no tiene nada de misterioso. Y se me podría decir, David, eso ya lo tenemos en Lightroom, ya lo tenemos en Photoshop. ¿Para qué narices queremos unas curvas en Color FX? Y sí, es verdad, muchas veces no hacen falta. Pero de vez en cuando, cuando entramos en una vorágine de poner un montón de filtros e historias, viene bien tener unas curvas aquí directamente. Y obviamente, las curvas nos van a permitir trabajar el contraste. De forma súper, súper efectiva. Así que por eso lo he metido en la lista. Vamos a por otro. Clave baja, que debería estar por aquí arriba. Aquí. Otro que yo utilizo para remarcar las sombras y suavizarlas un poco. La verdad es que este filtro tiene bastantes, bastantes ajustes. Y el deslizador este de clave dinámica es bastante curioso. También tenemos un deslizador de blancos. Es un filtro potente, ¿eh? Ahora bien, al igual que casi todos los filtros en la Nick Collection, necesita que le rebajemos la opacidad. Vamos a subirle un pelín. Y bueno, aquí se aprecia perfectamente que actúa sobre el contraste. Aunque ya digo, este lo metería en la familia de Medianoche y Espíritu de Lunes. Vamos ahora por otro que para estos menesteres es bastante rarote utilizarlo. Pero es que yo soy rarote. ¿Qué le voy a hacer? Estilizado de colores. Que lo tenemos aquí. Y ahora seguro que estaréis pensando... Buah, a este tío sí que se le ha ido la olla. Mira con qué filtros nos viene ahora para trabajar el contraste. Pero, pero, pero... Vamos a tocar el deslizador mágico. La opacidad. Y si yo la bajo, la cosa ya cambia. La cosa cambia y mucho. Cierto es que de primeras afecta más al color que al contraste en sí mismo. Pero, si juego aquí con el contraste, estamos trabajando las dos cosas al mismo tiempo. El color y el contraste. Y es que además podemos cambiar el color de base. Así está metiendo una especie de dominante a castañada. Pero yo puedo escoger, por ejemplo, color negro. Y esto sí que ya es contraste mucho más puro y duro. Pero también podría escoger, yo qué sé, color azul o color cyan. Así. Y le doy a aceptar. Entonces, sí que es una herramienta muy potente para el contraste. Lo que pasa es que sucede como con tantos filtros de la Nick Collection que necesitamos experimentar. Si no, es probable que en la vida nos demos cuenta de que un determinado filtro puede tener un uso inesperado. Venga, que ya estamos acabando. El siguiente que tengo aquí apuntado se llama sin blanqueado. Que sí, es un nombre muy raro. No sé yo si será cosa de la traducción. Vamos a buscarlo por aquí abajo. Letra S. Sin blanqueado. Y es otro de estos que viene en modo animal, pero que bajando la opacidad puede funcionar realmente bien. Incluso tiene un deslizador específico de contraste local. ¿Qué? ¿Es potente o no es potente? Y ya el último que tengo en la lista, aunque creo que voy a añadir otro más de regalo, es solo contraste. Y este es también de los evidentes, por supuesto, con ese nombre. Lo tenemos aquí. Y es curioso porque tiene varios deslizadores destinados efectivamente a trabajar el contraste. Un deslizador de contraste normal, un deslizador que llama solo contraste y un deslizador que llama contraste suave. Jugando con estos tres es como conseguimos efectos curiosos. Una vez más, y soy muy pesado, lo sé. La clave aquí es bajar la opacidad. Vemos cómo afecta. Y ahora sí que sí, acabo con el último que viene de regalo y que se ha transformado en filtro este año con la llegada de la Nik Collection 7. No es exactamente un filtro de contraste, sino que es un filtro de mejora general de la imagen. Pero realmente lo que más hace es trabajar el microcontraste, o eso me parece a mí. Estoy hablando de Clear View. Aquí lo tenemos. Y si vamos subiendo, veremos cómo la imagen coge bastante empaque en cuanto a microcontraste, estructura, claridad. No está mal, aunque conviene no pasarse. Y ya, me quedo aquí. Espero que este repaso rápido de filtros os haya sido útil. Desde luego, para quien entre en ColorFX y no sepa por dónde empezar a tirar con estos filtros tan raros y estrambóticos, creo que este vídeo puede darle un punto de partida interesante, al menos para el tema del contraste. Que ojo, hay varios filtros que yo he enseñado aquí que no sólo los uso para el contraste. Con ajustes muy diferentes, los uso para cosas muy diferentes. Pero eso ya queda para otro vídeo si es que este os ha gustado. Y me voy. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.